Si eres un nuevo amor, si tu barco te deseo lo mejor Si mi nunca trajo felicidad, eres gallimón de la vida Como la flor, tu amor, te diste tú El marichito, el marichoy, no te perdí Pero ay, me duele, ay, me duele A ver si falta Y mirarás como duele pertene tu amor Y me duele, ay, me duele, ay, me duele A ver si pueda volver a amar Y me duele, ay, me duele, ay, me duele Y me duele, ay, me duele Y mirarás como duele, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele Y me duele, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele